11 de la mañana, 33 minutos, momento ideal para recibir a Juan Pablo Gereto. ¡Bravo! Muchas gracias. Pablo, mil gracias por venir. Hacía tantísimo tiempo que no te veía en persona. Veía lo que estabas haciendo, pero que no te veía en persona. Un gustazo volver a ver. Gracias, igualmente. Bueno, hablemos de Exit, que es esta vuelta a la Argentina con una comedia. Una comedia es increíble, la verdad que está buenísima. Debo decir que es con Nancy Duplá y Fernanda Metili. Estamos en el... Pero aquel que brilla sos vos, por eso viniste vos. No, no. Es una obra que está buenísima, bien equilibrada. Y es comedia, es comedia, es como los tres chiflados, ¿viste? Con un tema súper actual, que es una directora de Recursos Humanos que recibe desde una voz en off, o sea, desde la cabeza de la empresa que nunca se verá, que ya no se ven, unas órdenes ridículas de qué hacer con los empleados y toda la trama que se desata ahí, por quién se queda, quién se va, la lucha por conservar el trabajo en una sociedad capitalista despiadada, digamos. Pero todo en tono de mega comedia, que la verdad que nos divierte mucho, mucho hacer. Quien conoce tu laburo, sos de unipersonal. Sí. ¿Cómo es compartir? Si bien, bueno, Nancy, que es una eminencia, por lo menos para mí, no conozco un fracaso de Nancy Duplá. Tal vez Nancy acá me dijera, sí, Nacho, querés que te cuente, pero digo, no le conozco un fracaso a Nancy Duplá. No, sí, es verdad. ¿Cómo es trabajar con gente? Porque en el unipersonal sos vos, 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 te escribes vos. No sé cómo es trabajar con gente. Con esta gente es buenísimo. Con esta gente es lo más. Y creo que se sostiene a través del tiempo, por lo bien que nos llevamos entre nosotros también, más allá de boletería y demás, pero yo ya creo que llegan a la altura de la vida donde uno, si puede elegir, no vas a elegir trabajar mal, ni con gente que la pasas para el orto. Chao. No, no, no. ¿Y estás en ese momento? Sí, sí. Estoy en ese momento total. Sí, total. Sí, 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 sí. Cuando te llega la propuesta, la obra, ¿aceptaste de una? De una. ¿Leíste? ¿Sabías de qué se trataba? La leí al otro día que me la mandaron y dije que sí, inmediatamente. Sabía que estaba Nancy y la otra persona del elenco todavía no estaba definida, pero también pusimos como premisa, che, que sea buena gente. Después, como, actuar se aprende. Te hago una pregunta desde el punto de vista técnico e ignorante. ¿Verdad qué es? Técnico e ignorante. Cuando los actores dicen, me llegó el libro y lo leí. Sí. ¿Cuánto lleva leer un libro de una comedia? ¿Lo vienes por arriba? ¿Lo lees en Z? No, mirá. ¿Dónde te parás? Yo fui, nada, fui, lo imprimí y lo leí en una sentada, en una hora y media. Sí, lo leí. Así me senté en una plaza y lo leí porque tenía que darle una respuesta al productor. Los productores siempre quieren todo para ayer. Claro. Los entiendo porque estuve en ese lugar. Así que, nada, di una respuesta bastante rápida. La comedia es desopilante, está bien escrita, el elenco estaba bueno, no había mucho para dudar, la verdad. ¿Le das importancia al protagonismo o no de tu papel en Éxit o en donde sea? A veces puedo decidir, a veces no puedo decidir, qué sé yo. Hay lugares en donde, qué sé yo, en el teatro me formé, tengo como una trayectoria que no tengo en televisión ni tengo en cine. Entonces, bueno. Me gustaría en cine, no sé si el actor todavía tiene como ese pedacito reacio a la televisión. No, no. Me quede yo con un preconcepto antiguo de los actores, pero... No, yo. Del actor de teatro, más que nada. Sí, no, no yo, no yo. No, no, no. Es un lenguaje que conozco menos, que me gustaría conocer más y que lo conozco absolutamente como espectador porque me encanta la tele, me encanta. Digo, me puedo pasar horas mirando tele, mirando tele de aire, todo lo que pasa, actualidad, me chimento, digo, me miro indiscriminadamente, sin prejuicios. Hablemos del viaje a España. Sí. En realidad fui a hacerme mi ciudadanía italiana y me quedé un par de años sin esperar quedarme. Me fui a vivir a Valencia un tiempo y, bueno, así que... ¿Valencia lo planeaste o giraste el globo, hiciste pum, Valencia? No, había amigos ahí, no había mucho para girar el globo. Había amigos ahí y me fui quedando y fui armando proyectos y me fui quedando, qué sé yo. No sé, se dio medio así, parece como raro como lo cuento y fue raro como sucedió también. Sí. Desde un detalle estético y sin hablar de la estética, dejarte crecer la barba, los bigotes, con la curvita, le dice a la maestra, uno de los enormes personajes de tu historia, de tu vasta historia de humorista, es, bueno, vas a descansar un rato porque, salvo que te crezca la barba muy rápido, parece un detalle estúpido, pero, mirá, no voy a afeitarme de la nada solo porque, o sea, la maestra es, hay que tomar una decisión para volver a un personaje que uno ya sabe, que la gente lo conoce, es como volver a tocar Starmie Up, ¿no? Que no lo puedo hacer con barba, aparte. Ponele que... No hay manera. Pero ya está, ya sacó la mano de abajo de la tierra, así tipo en películas de terror, y la vamos a volver a hacer en septiembre, acá 24 y 25 de septiembre en el Astros, y luego una gira, bueno, por varios lugares del país. Así que sí, contentos. Hay una frase que me puse de moda, que es, sin querer ser tan profundo, es un laburo, no te importa, digo, cambiar la fisonomía. No, sí, me importa, me importa. Ser camaleónico, decir, no, bueno, es mi laburo. Es como yo te digo, bueno, ahora tengo que presentar a Darío, que va a hablar de Venezuela. Bueno, pongo un gesto adusto, con la misma cara presento el deporte, con la misma cara. O sea, pero en el actor a mí me parece, o por lo menos yo siempre tengo esa cuestión de... Tráigame mi bata, ¿viste? Y camino desnudo por el departamento y digo, voy a leer Shakespeare. No, 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 porque aparte tengo que retomarla después de muchos años de no hacerla, o sea que voy a tener mucho ensayo, casi dos meses, para recuperar ese personaje. Para mí, no, 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 no es algo que me pasa desapercibido. Es una construcción. Es volver, volver a meterse. Sí, una vez que estoy ahí ya... Sí, sí, ya está, pero es volver a meterse. Ah, me lo saco también, chao. Pero bueno, volver a meterme en un personaje que está, que tiene un texto tan preciso, tan, porque parece que proviso mucho, que digo muchas cosas como que están fuera del libreto y no, nada, nada. No, nada. Muy preciso, muy, muy, muy preciso y de mucha concentración y me cuesta un montón. La Vuelta a Argentina te dificultó, te fue una cosa y volver a Argentina después de... Te fuiste en pandemia, tengo entendido, el viaje a Europa. Una cultura que no sé si es mejor o peor, pero bueno... Diferente seguro. Diferente, este volver a encargar, uno baja en esa isa y ya hizo, la Richeri hizo dos metros de cola en el peaje. ¿Te das cuenta? No, no. A todo lo que venía... No, ya sabía, ya sabía. Mirá, cuando uno empieza a vivir en otro lado también se le parte el corazón, entonces tenés amores allá, amores acá y estás, no sé, nunca sabés si estás yendo o volviendo. Es globalizado, pero el amor de visitante, cuando vos decís, bueno, mirá, estoy acá, en España, ya sé que voy a volver, pero bueno, de golpe pintó amor y vos sabés que hay un, como un yogur, ¿no? Tiene una fecha de vencimiento, pero vos decís, bueno, qué sé yo. Mis amores no tienen fecha de vencimiento. Mirá. No, no, no caducan. Mirá. Eso es buenísimo. Sí. ¿Y los amores qué opinan de que vos no te caducas? Porque yo tal vez te caducás vos a quien sea. Todas las relaciones de amistad que he formado, no va a ser el tiempo el que diluya el amor, no, ni en pedo, no, no, no. Ni la distancia. No, no, ni el tiempo ni la distancia. Y aparte pasa esto, cuando vivís afuera, que siempre te sentís un poquito extranjero en los dos lados. Claro. Y bueno, hay que acostumbrarse a eso. ¿El argentino eras? ¿El argentino? Eramos amigos, ¿no? Todo el tiempo. Ah, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, 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 sí. Y somos extranjeros VIPs encima. Ah, mirá. Porque nos miran bien y porque nos parecemos. ¿El acento gana? El acento gana. Te miraron como, mmm, Juan Pablo. El acento gana. El argentino. Juan Pablo, pero además me sumo con esto del viaje a España porque te dedicaste a otra cosa en España. O cualquiera pensaría que vas como actor, llamás amigos que tienen que ver con el palo, buscás laburo y hasta te podés quedar a vivir como actor. Pero te dedicaste a la biomecánica. Sí, me dediqué a varias cosas. Una es la biomecánica aplicada al movimiento, que es un trabajo que yo hago hace 18 años y me formé para hacerlo como instructor, que es un trabajo sobre, rápidamente te digo, es un trabajo sobre la musculatura, sobre el cuerpo, para sacarle tensión al músculo, la tensión de la vida nomás y rehabilitación. Y después tengo un restaurante allá y una coctelería. ¿Ya? Sí. ¿Vos metés mano o sos capitalista? Soy capitalista y metí mano. Ok. No trabajo operativamente ahí, pero sí lo hago. ¿Diseñaste algún, perdón, no sé, diseñar algún, diseñar un plato? No, no lo diseñé. Un plato para decir, se ve un lomo braseado con papa, no sé, confitado. No, no, si hay que hacer las fotos, eso sí. Pero después las recetas y todo son cosas... O sea, ¿el teatro descansó en España? Sí, sí. ¿Siempre? No olvidé. ¿Ni como espectador? ¿Espectador? Ni como espectador. Mirá. No, no hay tanto tampoco en Valencia. Lo poco que hay, me invitaron, lo fui a ver, porque me hice amigo de uno y otro, pero no porque tenga... No, 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 puedo cerrar acá esta... Claro, si bien nos contaste que fuiste por un tema de papeles, también era un detox. No sé si está bien decir detox de teatro, porque en truenesas no... No, no, pero como no hay... Yo no tengo una vocación en el teatro, tengo una profesión. Ok. Me va bien, sé que hago las cosas medianamente bien, entonces, bueno, está. Pero no es una vocación o, no sé, Fer... El otro día Fer Metini me decía, pero a mí me encanta ir todos los días al teatro. Digo, pero a mí me pesa ir todos los días al teatro. A mí me rompe soberanamente los huevos. Por suerte tengo a ella, Nancy, digo, de verdad lo digo, ir cuesta menos cuando tenés buenos compañeros de laburo. Y cuando estás haciendo una obra que te gusta, luego en el escenario la pasamos muy bien. Nos divertimos muchísimo. Pero básicamente el teatro no es el teatro, es todo lo que no podés hacer hasta llegar al teatro. Y para mí es eso como la responsabilidad de tener la voz impecable, llegar descansado, poder hacer todas las cosas que tengo que hacer. Es como que el teatro me ocupa la cabeza 24 horas al día, siempre. Por mi nivel de responsabilidad, digamos. Obvio, sí, sí, sí. Pero bueno, habrá gente que la pasará mejor. Juan Pablo, estamos en medio de los Juegos Olímpicos. Ha pretendido presentar a Francia o el Comité Olímpico mucho arte y algo de humor. Ese humor está revisándose por estas horas. El Comité ha pedido disculpas por algunas escenas que han pretendido jugar con lo de la última cena. ¿Vos pudiste ver las inauguraciones y en todo caso qué opinión tenés de lo que se ha puesto en la inauguración de los Juegos? Por la última cena con la gente, con los transformistas, decimos. Exacto, sí. Bueno, mirá, en el teatro tradicionalmente fue así. El teatro inició de esa manera. Después hubo algunas referencias mal entendidas, como que Jesús se levantaba y no era vaco, no era Jesús. Digo, también esto de las redes no termina de informar exactamente qué se presentó, por qué se presentó, cuál era el contexto, qué querían explicar, qué representaba cada cosa. O sea, cuando uno lo va entendiendo también... Y después que lo walk ya... Ya está, ¿no? Ya estaría. Ya estaríamos del... Entiendo que se ha herido mucha gente, entre los cuales me siento... Nada, herido en cosas que han pasado, que se han representado de la gente gay a lo largo de la historia y demás. Pero hacer como una disección de eso, como si fuera lo más importante del mundo, nadie. Siempre va a haber gente que se ofenda. Obvio. Siempre es la intención. Fueron dispuestos, como en la última... Claro, pero yo tampoco conozco el cuadro, el festín de los dioses. Digo, pero leí y digo, me llamó, no, porque digo, las últimas cenas son trece. Es un cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro, no representa nada. No pasa nada, uno se puede caer de risa de cualquier cosa. Déjense de hinchar con esto, ¿no? Sí, claro. Ponele, bueno, esta pregunta también dice, ¿el humor tiene límites? Sí. Mirá, qué sé yo. Básicamente, para mí el límite es la intención de quien lo dice. Claro. Siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, había actores que hacían gente gay que eran espantosos, que nos ponían en un lugar horrible. Y después estaba Hugo Araña, que hacía Huguito Araña, que es la persona más dulce que yo conocí en mi vida. Y su intención tras eso no era mala. Y eso trasudaba a su personaje y a uno le llegaba esa ternura que él tenía detrás de eso. Y hacía el mismo estereotipo que otros en ese momento. Y esto no era agresivo y esto sí, pero porque era la intención que se ponía detrás lo que resultaba. Y después, bueno, qué sé yo, gente que se ofende a ver todo el tiempo. Obvio. No sé. Me parece que la inteligencia es el límite. Hay maestras que en una de esas dicen, no, no, che, pará. Yo la dejé de hacer en televisión porque se puede mostrar una sola faceta de la maestra que la verdad que no tenía ganas de que fuera eso. Y la maestra es facha, es homófoba, es xenófoba, es como todo el ser nacional, es amorosa, es comprensivo. Digo, tiene como más complejidad en todo el desarrollo de una... Al que en una hora de show lo podés representar. Bueno, que sí es esto, pero también es esto, que te crea como una especie de revisión personal de, bueno, si uno es así, si te criaron así, si escuchaste eso, cómo se redime, de dónde viene, qué sé yo, no son tan planos los personajes, o por lo menos yo pretendo que no lo sean los míos. Te hincha los huevos, ¿no? Estás cuestión de decir, uff... Oh, sí, sí, sí. No, igual... A ver, pará, bueno, dije una cosa, el personaje dijo algo facho, le voy a pegar en el texto algo inclusivo para que... Nunca me pasó, pero porque no me... Nunca me fijé, ni nunca sentí que estaba agrediendo a nadie, ni nunca nadie se sintió agredido con lo que dije. Me parece que eso también tiene que ver con la inteligencia, digo, los humoristas que han tenido que cambiar todo, porque dices porque estaban hablando de una boludez, antes también, digo, no, no... Era como... Juan Pablo, yo te conocí artísticamente de tu paso por Showmatch con la profe, Lo que quiero saber es si ese fue un paso que vos te viste obligado a dar para poder ser un actor más popular. ¿Es una situación que se dio, que no buscaste? ¿Te cambió la vida ese momento? Fue una situación que no busqué. De hecho, me llamaron para... Como habían llamado varios actores más que teníamos rutinas armadas, para incluirnos dentro de un elenco que no estaba funcionando tan bien de selección de casting. Pero nos metieron de luego a concursar genuinamente ahí dentro. Pero yo me peleé con un novio un día y dije, ¿sabes qué? Acepto. Y yo me vine para acá y acepté y no sabía que había que seguir. Después, bueno, me enteré que había que seguir. Fui pasando el concurso y quedé... Hicimos una obra en Mar del Plata durante todo un verano. Luego en el Olam en Bribes durante todo un año. Y me incorporé al programa como tantos otros compañeros. Sí, por supuesto que fue un salto de popularidad bastante importante. Pero yo venía también de hacer... Ya tenías un background. Sí, ya venía de... Solo trabajaba de actor yo y yo todavía no había pisado Buenos Aires. Y así he tenido un espectáculo de hace 11 años que se estaba en cartel, digamos. Y como varios actores que entraron a ese momento. Digo, el Jeve Rejodio ya había trabajado en el Teatro San Martín. No, digo, Eduardo había trabajado en el... Digo, era gente con una trayectoria y con un peso específico también. Más o menos conocidos popularmente, pero sí en el medio. Era como si el medio tradicional que hoy puede llegar a nutrirse de las figuras de redes sociales. Exacto. En ese momento echaba mano al underground. Y si había alguien que había ido al off corrientes y ya te conocía, ya sabía. O sea, el mundillo... Exactamente así. Ya se sabía. Exactamente así. Sí, sí, sí. Así fue. Sí, la televisión y más la televisión y el showmatch de ese momento eran, no sé, 30 puntos. Claro. Y pico puntos. Y hoy ya no pasa. Recién hablabas de tus otras actividades. Hablábamos, bueno, del restaurante, de esto de biomecánica. Y abrir una peluquería de nuevo, ¿no? No. Digo, sé que fuiste peluquero. No, no, no. La abrí. La abrí. Ya pasó, ya pasó. Fue hace mucho tiempo. Pero sacaste cosas también de ahí, ¿no? Saqué de todo de ahí, sí, sí. Sobre todo historias. Sobre todo historias, sí, sí. Abrí una peluquería con un amigo que todavía sigue en pie. ¿Tu amigo o la peluquería? Ambos. Y bueno, nada, solo porque él la lleva adelante, porque es un genio. Pero no, no, la abrimos como una posibilidad de negocio, nada más. Pero qué bueno eso que contabas de que sacabas historias para después construir personajes en función de lo que las clientas iban contando en esa charla de peluquería. Cuando trabajé esos tres años ahí, era más de poner la oreja que de agarrar la tijera, porque soy bastante mal peluquero. Juan Pablo, viene Éxit en septiembre, La Maestra Normal. Mientras tanto, ¿qué proyectás? No, es que no. ¿La artista puede proyectar? ¿Te gusta proyectar? Bueno, siempre lo hice porque siempre fui mi productor, digamos, y todos los que trabajamos de manera independiente. Por eso te preguntaba, viste, de caer en una estructura, decís, mi luz, mi micrófono, mi show, mi guión. No, mirá, estoy viendo cosas, me estoy reuniendo con directores, me han ofrecido cosas divinas. Me parece que después de Éxit y seis funciones diarias, seis funciones semanales, que me pesan como diarias. Pues aparte es la primera vez que he tenido 50 años, nunca había tenido 50 años, no sabía cómo era. Me estoy recansado, boludo, estoy mal. Así que bueno, nada, me voy a tomar seguramente el verano y veré cómo arranco el año próximo. Bueno, repasamos entonces, Éxit, seis diarias, la sentimos como diarias. Seis funciones semanales. Funciones semanales, de miércoles a domingo. Y un éxito rotundo. En teatro Comafi, la verdad que nos va muy bien, la obra es desopilante, divertidísima, con dos compañeras impresionantes, con la dirección de Corina Fiorillo. No deja de estar bueno salir al escenario y ver que está lleno. No, 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 está bueno. Imagino que has estado en lugares de... ¿Tu show con menos cantidad de gente? Lo que pasa es que el humor es bravo con poca cantidad de gente. El humor es, viste, haces menos fuerza cuando hay más gente. Entonces es como, sea liviana. Pero igual ahora estamos repartidos entre tres, siempre es más liviano y nos reímos mucho. Hay una obra para la gente y una obra para nosotros, que la llenamos de miradas y de sentidos y demás. Que nos reímos mucho también y la pasamos bien. Juan Pablo, mil gracias por darte un ratito esta mañana y venir a charlar con nosotros. Que tengas éxito total y absoluto. Juan Pablo Gereto. Chicos, nos vamos a la tanda y cuando regresemos lo que nos queda de La Pinta es lo de menos. Vamos.